La Junta de Andalucía Esta empresa se puso, Soluciones Industriales Extremeñas, se puso con nosotros en contacto hace en torno a un año porque ellos querían, además del producto que ya se utilizaba con Linares Biodiesel, utilizar otro tipo de residuos que requieren de otra tramitación ambiental. Estamos hablando de residuos y de una transformación. En eso la normativa andaluza es muy rigurosa, la normativa medioambiental, somos muy proteccionistas de nuestro medioambiente. Y en julio de este año ellos nos han presentado un expediente, con lo cual el trámite es verdad que es una tramitación ambiental unificada que suele tardar unos meses, pero que lo haremos con normalidad porque es el trámite que requiere. La exposición al público y demás, ellas las empresas lo saben, nos la presentaron en julio de este año y espero que a partir de ahí puedan funcionar con normalidad. Yo creo que es una buena noticia. La verdad es que en esa zona, tanto del grupo Sonae como de también la planta de transformación de lujos, como de Libitec ahora con esta nueva empresa extremeña, pues están dando bastante empleo a una zona porque es bastante necesario. Saber que es un dinero que hubo en su momento por parte de la Unión Europea y además, mira, cuando hablamos de esto, no es la Junta de Andalucía y otras veces que discutimos que si el dinero viene del Estado, que si viene de la Unión Europea. Yo creo que al final el dinero viene todo del mismo sitio, que es de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Que al final hubo un proceso de reconversión que se decidió así por la Unión Europea y que es a la Junta de Andalucía a quien le toca gestionar esos fondos, como también gestionamos las ayudas de la Paz, que son una cantidad de millones de euros enormes cada año que distribuimos y nos decimos la Junta de Andalucía. Pero es verdad que tenemos las competencias, como hoy hacemos aquí entrega de estas resoluciones, de un dinero que también del programa de desarrollo rural de la Unión Europea, pero es verdad que al final es la Junta de Andalucía la que decide si lo gasta en modernización de explotaciones agrarias o lo gasta en otro tipo de ayuda al sector, porque para eso tenemos las competencias. Yo no quiero entrar a discutir de verdad ni me voy a prestar a esta especie de toma de daca que se está promoviendo en la ciudad, de quién más, quién menos. Le puedo asegurar que hacemos cada día nuestro trabajo con responsabilidad y es lo que vamos a seguir haciendo. Y no voy a entrar en mantener vivo un debate que creo que solo sirve para mantener en pie. Gracias. 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 Gracias.